María Teresa Campos levanta el teléfono para frenar una información de Carmen Borrego. María Teresa Campos está muy dolida y preocupada. Se están tocando temas que le dolieron mucho en el pasado y quiere frenarlos. María Teresa Campos lo está pasando muy mal con la última polémica que rodea a Carmen Borrego. La colaboradora de Viva la Vida es muy sensible y le afectan mucho estos temas hasta el punto de desestabilizarla. Además, están removiendo aspectos de su pasado muy dolorosos. Es lo que tiene hablar de otras personas y guardar tu vida privada a buen recaudo. María Teresa no ha dado su opinión pública, pero sí que lo ha hecho con Carmen Borrego, como también con Pepe del Real, periodista del programa de Ana Rosa. Este ha hablado de la última polémica de las Campos, con la matriarca y personas muy cercanas a ella. El periodista explica que María Teresa habría confesado a su hija que considera a Antonio David un rival bastante fuerte y que Carmen se había metido en una guerra difícil de ganar. Además, la periodista explica que estaría incómoda con los titulares agresivos que Borrego dio en su última entrevista. De todas formas, como buena madre, María Teresa Campos se pone al lado de sus hijas y defiende a Carmen Borrego por encima de todo. Ahora se está hablando de un tema muy espinoso para ella. María Teresa sufrió mucho cuando Carmen Borrego se divorció del padre de sus hijos. Fueron momentos muy duros. La malagueña no tiene que se hable de ese asunto. Por este motivo, ha levantado el teléfono y ha usado su poder. Carmen Borrego ha explicado a Pepe del Real por teléfono que no quiere hablar. Ha puesto todo en manos de sus abogados. Sin embargo, Pepe explica que Borrego le cuenta la situación no extensa. Su madre no ha expresado desacuerdo. Aunque, eso sí, la hija confiesa que María Teresa podría haber hecho algún tipo de comentario sobre terceras personas. Pero en persona no ha reprochado nada. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar aquí.